saludos mi gente mario el remitente de gamers para gamers esta vez estamos estrenando los equipos para los streaming me hace sentir bien porque ahora sí vamos a poder hacer los gameplay de una manera más profesional así que vamos avanzando como les comentaba en vídeos anteriores estamos jugando el juego lonely mountain down hill es un demo porque lo estamos probando para ver si vale o no vale la pena comprarlo pero hasta el momento si lo vale así que vamos a mostrarle el juego vamos allá ya yo estaba jugando lo pero como les comentaba el juego es un poco difícil nos metemos en la piel de un bicicletista extremo el cual puede morir por muchísimos factores caerse de la bicicleta caer de un lugar muy alto en fin hay que tratar de llegar a un punto con los menos errores posibles y si es posible rompiendo el récord de la persona anterior por ejemplo mi propio récord de dos minutos treinta segundos todavía no lo he podido romper porque me confundo con los controles y choco así que aún estamos pero si usted ha visto alguno de los vídeos anteriores no se sabe de qué estoy hablando así que no hay que explicar mucho este juego este juego este juego en realidad me ha ido convenciendo porque está muy muy ay miércoles vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos vamos a ver si llegamos a la primera calles ahí 19 segundos excelente pero nos fuimos miércoles vamos de nuevo vamos de nuevo se me da mi chini me dividen lo que dificil y no simplemente porque tenga un modo dificil si no porque los controles son difíciles el asunto de la perspectiva del juego es lo que hace que complique esa valla el entendimiento de hacia dónde girar claro creo que ahora sí creo que ahora sí creo que ahora sí creo que ahora sí ok mira eso no ¡Gracias! ¡Ach! ¡Mira eso! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! Entonces, ¿ven lo que yo les decía en el juego? No es difícil Pero los controles son complicados Conditor malo que soy yo Creo que ahora lo tengo Creo que ahora lo tengo Creo que ahora sí Creo que ahora sí Ok ¡Aaah! 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 ¡Oye! No veo chepa en realidad. Mira como le decía, no puedo... Mira eso. Tengo que tener... que actuar hasta por el... por el ojo que no ve. Vamos a ver... ¡Ah, mierda! Que me quedé demasiado. No me intento, no me intento. No me intento. Lo pegué de la pantalla. Te debiero ver eso. Ah. La goma de la bicicleta tiene que por lo menos tocar el piso. Porque si no me mato. Bueno, ya me metí por aquí. Creo que esto es como una especie de ataje. Sí. Algo así. Uff. Me tomé mucho tiempo ahí en esta vida. Pensé que no iba a llegar. No. Hay que decir energía. Tengo que ir calmado. 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 No. No. Uff. Pensé que lo había logrado, pero no. No. A mí me van a demandar, por... ¡Ah, mierda! Vamos a hacer uno de intento. No. El último. Este es el último. El último. Ok. Me están sudando las manos. Vamos a dejarlo acá. Porque... Quiero hacerle un gameplay de este juego. Rare Bombs Sin 2. Es un juego que me pareció curioso. Estaba de oferta en la e-chat. Así que... Será contenido para una próxima entrega. Ya ustedes saben. Madre es remitente de Gamers para Gamers. Acá en Moringos. Tv. Chau. Chai. Lo Maybe a Lo Snapchat. Y a un paño. ANDRE ESPASC discussing información. Casa de Acostabile. En Bios de? Y a un mes de. A un mes de constitute queEDICIAL regal Ruby. Y a muchos. Tomáhey a yotr. y, a todos. Visitame en Bós del sitio web.